A finales de marzo o principios de abril de 1963, le ocurrió una cosa terrible. Ya dije que él poseía algo de lo que los demás prisioneros, incluido yo, al parecer carecemos. Llámese lo sentido de la ecuanimidad o paz interior, o si quieres fe inquebrantable y constante en que algún día conclera la larga pesadilla. Llámesele como se llame a eso. Lo cierto es que Andy Dufresne parecía dominar siempre la situación. En él no había ni asomo de una desesperanza sombría que parece apoderarse al cabo de un tiempo de casi todos los condenados a muchos años de cárcel. Nunca podías ver en él ni sombras siquiera de desesperanza. Hasta aquel invierno del 63. Había un director nuevo entonces, un tal Samuel Norton. Nadie le vio sonreír nunca, que yo sepa. Llevaba siempre un distintivo en los baptistas adventistas de Elliot. La principal innovación que aportó como cabeza de una familia feliz como la nuestra fue procurar que todos los presos que ingresaban en la cárcel tuvieran un nuevo testamento. Tenía en su mesa una plaquita, letras doradas incrustadas en mar de era de teca, con estas palabras, Jesús mi salvador. En la pared un pañito bordado por su esposa decía, un pañito, ¿qué es un pañito? ¿En la pared? Una chambrita bordada por su esposa decía, el juicio llegará y sin tardanza. Esto último no emocionaba a casi nadie. Nuestro juicio ya se había celebrado y estábamos tan dispuestos como el que más a declarar que ni la roca nos ocultaría ni nos cobijaría la cruz. El señor Sam Norton tenía una cita bíblica para cada ocasión. Y si quieres un consejo, siempre que te topes con tipos así, sonríe de oreja a oreja y cúbrete los huevos con las manos. En tiempos de Sam Norton la enfermería no estaba tan abarrotada y yo diría que los enterramientos a la luz de la luna cesaron por completo. Lo cual no quiere decir, por otra parte, que el señor Sam Norton no fuera un ferviente partidario del castigo. La zona de incomunicados estaba bien poblada y los hombres no perdían los dientes por las palizas, pero sí por las dietas a pan y agua ordenadas por Sam Norton. Aquel tipo era el hipócrita más asqueroso que he visto en un puesto importante. Los fraudes de que hablé antes siguieron florecientes y Sam Norton les añadió algunos toques y métodos personales. Andy estaba al tanto de todo y como para entonces nos habíamos hecho buenos amigos, me explicó algunos de esos métodos. Cuando hablaba de esto solía adoptar una expresión disgustada y divertida, como si me estuviera hablando de alguna especie predadora de insectos. De insectos repugnantes que fuera, por su fialdad o su voracidad en cierto modo, más temible cómica. Más temible, más que temible cómica. Fue Sam Norton quien estableció el programa Dentro Fuera, sobre el que tal vez leyeras algo hace unos 16 o 17 años. Hasta Newsweek publicó un artículo describiéndolo y alabándolo. Visto así en la prensa podía parecer un auténtico avance en la rehabilitación a las correcciones prácticas. Había presos que trabajaban fuera cortando madera prensada, que arreglaban puentes y carreteras. Había presos que construían almacenes de patatas. Norton lo denominó Programa Dentro Fuera, y le invitaron a explicar el plan en casi todos los clubs Kiwani y derrotarios de Nueva Inglaterra, sobre todo después de que salió retratado en Newsweek. Los presos le llamaban a aquello la Brigada de Caminos, aunque que yo sepa no invitaron a ninguno a exponer sus opiniones a los Kiwanianos ni a la leal orden del alce. Norton estaba presente en toda operación de este tipo, con distintivo y todo. Ya fuese cortar madera prensada o hacer canales para el agua de lluvia, o un nuevo tendido de alcantarillado por debajo de las autopistas estatales. Allí estaba Norton, en primera fila. Había mil modos de hacerlo, hombres, materiales, lo que gustes, pero tenía también otro aspecto a aquel asunto. Las empresas constructoras de la zona estaban aterradas con el programa de trabajo en el exterior de Sam Norton, porque la mano de obra carcelaria es mano de obra esclava, con la que es imposible competir. Así que Sam Norton, el de los testamentos y el distintivo religioso, recibió bajo cuerda muchos sobres bien abultados en los 16 años que fue director de Shonshank. Y cuando recibía uno de estos sobres, podía sobrepujar la contrata, no apujar en absoluto, o alegar que todos los presos que hacían el trabajo de aquel programa estaban trabajando en otro sitio. Siempre me maravilló que Norton no apareciera un día en el maletero de un Thunderbird, aparcado en cualquier carretera de Massachusetts con las manos atadas a la espalda y una docena de balas en la cabeza. De cualquier modo, como dice la vieja canción, Dios mío, ¿cómo corre el dinero? Seguro que Norton suscribiría el viejo criterio puritano de que fue el mejor modo de averiguar a qué personas favorece Dios de verdad. Es comprobar sus cuentas bancarias. Andy Dufresne era la mano derecha de Norton en todo esto, su socio mudo. Norton sabía que podía presionar a Andy con la biblioteca. Lo sabía y lo hacía. Andy me contó que uno de los aforismos preferidos de Norton era. Una mano lava la otra. Así que Andy le aconsejaba y le hacía sugerencias útiles. No estoy seguro de que él organizara aquel programa de trabajo de Norton, pero sí lo estoy de que procesa el dinero para aquel hipócrita hijo de puta. Daba buenos consejos, hacía sugerencias útiles. El dinero entraba a raudales. Y el muy hijo de puta. La biblioteca recibía una serie nueva de manuales de reparación de automóviles. La colección nueva de la enciclopedia Grollier. Libros para preparar los exámenes académicos. Y por supuesto, más obras de Earl Stanley Garner y de Louis L'Amour. Y estoy convencido de que pasó lo que pasó porque Norton no quería perder a su mano derecha. Diré más. Pasó porque tenía miedo a lo que podría ocurrir si Andy alguna vez salía libre de la prisión estatal de Shonshamp. A lo que podría decir Andy contra él. Me fui enterando de la historia a retazos a lo largo de unos siete años. En parte, aunque no del todo. A través de Andy. A él nunca le gustó hablar de ese aspecto de su vida y no le culpo. La historia quizá me llegara en sus diversas partes de una docena de fuentes distintas. Dije ya una vez que los presos no son más que esclavos. Y tienen ese hábito propio del esclavo de hacerse los tontos y tener los oídos bien abiertos. La fui conociendo por partes y no ordenadamente. Pero te la contaré toda y tal vez entiendas por qué se pasó el tipo diez meses sumido en un desconcierto obsesivo y sombrío. Bueno, no creo que supiera la verdad hasta 1963. Quince años después de haber aterrizado en este dulce hogar maestro. Hasta que conoció a Tommy Williams, creo que no supo lo espantoso que podía llegar a ser realmente. Tommy Williams ingresó en nuestra feliz familia en noviembre de 1962. Tommy se consideraba nativo de Massachusetts, pero no era orgulloso. A sus 27 años había cumplido condenas por toda Nueva Inglaterra. Era ladrón profesional, y como yo habrás adivinado, debería seguir mi opinión. Y como ya habrás adivinado, debería, según mi opinión, haber elegido otro oficio. Estaba casado y su esposa venía a visitarle una semana así y otra también. Ella creía que mejorarían las cosas para Tommy, y en consecuencia también para su hijo de tres años y para ella. Si Tommy conseguía el título de bachillerato, si Tommy conseguía el título de bachillerato, le convenció y Tommy empezó a visitar la biblioteca con regularidad. Para Andy aquello ya era una vieja rutina. Procuró que Tommy dispusiera del material necesario para repasar las asignaturas que había aprobado en el instituto, que no eran muchas, y hacer el examen. Procuró también que se apuntara una serie de cursos por correspondencia de las asignaturas que le quedaban, por haberla suspendido o por no haberse presentado. Tal vez no fuera el mejor estudiante que tuvo Andy, y no sé si habrá conseguido el título de bachiller, pero eso no forma parte de mi historia. Lo importante es que a Andy Dufresne le cayó muy bien, como a casi todo el mundo después de un tiempo. Tommy le preguntó un par de veces a Andy, ¿qué hace un tipo tan inteligente como tú en la cárcel? Pregunta que es tosco o equivalente de aquello de ¿qué hace una chica tan guacaba como tú en un sitio como este? Pero Andy no era el indicado para decírselo. Se limitó a sonreír y procuró cambiar de tema. Tommy preguntó a otros cómo es natural, y cuando supo al fin la historia recibió la gran impresión de su joven vida. Preguntó a su compañero de trabajo en la plancha de vapor y doblarola de la lavandería. Los internos llaman a este aparato la trituradora, porque si te despistas y te engancha, lo que hace es precisamente triturarte. Su compañero era Charlie Lathrop, que llevaba doce años en Chirona por asesinato. Fue un placer para él explicarle a Tommy los detalles del juicio por asesinato de Dufresne. Esto aliviaba la monotonía de tirar de las sábanas de la máquina y echarlas en el cesto. Estaba llegando ya a lo de cuando el jurado espera hasta después de comer para el veredicto, cuando sonó la alarma de la máquina y ésta se paró. Habían estado echando las sábanas recién lavadas que salían secas y pulcramente planchadas por el otro extremo, a un ritmo de una cada cinco segundos. Su trabajo consistía en tomarlas, doblarlas y echarlas en el carrito previamente forrado con papel de estraza limpio. Pero Tommy Williams estaba allí como pasvado, mirando, boquiabierto, a Charlie Lathrop. Y un montón de sábanas seguían saliendo limpias y estaban ahora absorbiendo toda la húmeda porquería del suelo, que suele ser mucha realmente en una lavandería. Bueno, en fin, el caso es que llegó corriendo el oficial de guardia, Homer Jessup, dando alaridos. Tommy ni se enteró. Le habló a Charlie como si el bueno de Homer, que seguramente había reventado más cabezas que las que podía contar, no estuviera allí. —¿Cómo dijiste que se llamaba aquel entrenador de golf? —Quentin —contestó Charlie, sorprendido y confuso por entonces. Contaría más tarde que el chico estaba tan blanco como una bandera de tregua. —Creo que Glenn Quentin o algo muy parecido. —¡Vamos, vamos! —gritó Homer Jessup, el cuello rojo como cresta de gallo. —¡Metan esas sábanas en agua caliente! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Por amor de Dios! —Glenn Quentin —¡Oh, Dios mío! —dijo Tommy Williams. —Y eso fue todo lo que pudo decir antes de que Homer Jessup, el menos pacífico de los hombres, le atizara con la porra detrás de la oreja. Tommy cayó de bruces con tal fuerza que se rompió tres dientes. Cuando volvió en sí, estaba en una salda incomunicado, y allí estuvo una semana entera cumpliendo las buenas normas de Sam Norton. Además de ganarse un punto negativo en su expediente. Todo eso ocurrió a primeros de febrero de 1963. Cuando Tommy Williams volvió a su celda, preguntó a otros seis o siete presos con condenas largas, y todos le contaron más o menos la misma historia. Lo sé, porque yo fui uno de ellos. Pero cuando le pregunté por qué quería saberlo, se negó a decírmelo. Luego, un día, fue a la biblioteca y proporcionó a Andy buen surtido de información. Y por primera y última vez, al menos desde que se había acercado a pedirme el cartel de Rita Hayward, como el chaval que compra su primer paquete de cigarrillos, Andy perdió el control. Pero esta vez lo perdió por completo. Le vi aquel mismo día, más tarde. Parecía el individuo que ha llegado al final de una pista y que se da un gran golpe entre los ojos. Le temblaban las manos y cuando le dirigí la palabra no me contestó. Antes de que la tarde terminara, se había puesto en contacto con Billy Hanlon, que era el carcelero jefe, y concertado una cita con el director Norton para el día siguiente. Después me contaría que no había pegado ojo en toda la noche. Oía aullar fuera el frío. El frío viento de invierno. Veía como los focos daban vueltas y vueltas, proyectando móviles sombras alargadas en los muros de cemento de la jaula, que llamaba hogar, desde que Harry Truman era presidente. E intentaba meditar sobre todo aquello. Me dijo que era como si Tommy hubiera hecho parecer de pronto.